y señoras y señores muy buenas tarde una vez más con ustedes su programa preferido de todos los domingos rompiendo cadenas rompiendo cadenas es una presentación de osuna promociones corporación y llega a ustedes a través de tv hispanic punto com la plataforma digital más moderna y más completa de todo el sur de la florida y que llega al resto del mundo a través de todas las páginas sociales estamos en facebook tv hispanic estamos en youtube en roku tv dominican network tv y por todos los medios habidos y por haber estamos llegando al resto del mundo desde el sur de la florida yo soy pedrito zuna y esto es rompiendo cadenas de inmediato le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo el compañero francis martínez buenas tardes doctor francis martínez bueno buenas tardes a todos los televidentes de este gran espacio a través de tv hispanic en este programa de rompiendo cadenas una vez más estamos aquí en el medio del almuerzo o de la toma de café para darle informaciones obviamente a todos ustedes el acontecer desde la semana anterior y lo que ha pasado en este en estas últimas horas también bueno tenemos mucho mucho contenido para el día de hoy le recordamos a los amigos televidentes que hoy es domingo domingo 4 de septiembre del año 2022 el primer domingo del mes de septiembre y que tenemos una temperatura por aquí muy agradable por fin ya tenemos temperatura se fue agosto y un agosto se fue el calor podríamos decir una temperatura rondando los 80 grados para en el que es bastante agradable para nosotros que no bajamos de los 90 como se dice bueno pero nada aquí realmente tenemos muchas cosas en el resumen de la semana que vamos a estar hablando y realmente vamos a ver una noticia caliente que si ya de hoy tenemos no no sé si el señor director no tiene en que hubo el vídeo señor director lo tiene en que hubo bueno adelante para nosotros comentar la noticia que acaba de suceder fue que cita de último minuto compañero del partido que ha ingresado a dar fuerzas a nuestra organización y que por decisión de liderazgo ha solicitado que sea incluido la dirección ejecutiva del partido el compañero víctor y tobisonó señoras y señores como acaban de ver en ese vídeo en estos momentos una noticia que está sucediendo en estos momentos fresquecita de último minuto el ingeniero víctor y tobisonó quien es el ministro de industria y comercio y mi pymes de la república dominicana y quien hasta el día de hoy fuera un alto dirigente del partido reformista social cristiano acaba de inscribirse en el partido revolucionario moderno y como ustedes escucharon ahí de parte de jose ignacio paliza quien tuvo la responsabilidad de juramentarlo y de inmediato pasó a ser miembro de la dirección nacional del prm así que a buena hora el ingeniero víctor y tobisonó una persona muy querida en república dominicana un joven dirigente del partido reformista social cristiano no ya tan joven pero una figura y que realmente esto viene a fortalecer el liderazgo del prm y la primacía en el en quehacer político de república dominicana así que ya lo saben repetimos el ingeniero víctor y tobisonó en este momento acaba de pasar a las filas del partido revolucionario moderno abandona el partido reformista social cristiano y de inmediato fue elevado a la categoría de miembro de la dirección nacional del prm yo creo que realmente se nota el eso pasa mucho ahora mismo con con la con la visión que tiene el presidente luis abinader de hacer una nación de forma colectiva con todas las personas que tienen ese interés y tiene esa vocación de ser lo correcto por su nación yo creo que vi hito visto no realmente viene a sumar con esa visión porque el trabajo que ha hecho obviamente a través de la institución que está representando ha hecho un trabajo excepcional y ahora mucho más ahora perteneciendo formalmente al prm a la fila del prm a un gobierno que viene con la voz del cambio y yo creo que todas las personas que vienen a sumar a favor del cambio el cambio que se va a seguir continuando después de esta de estos cuatro años ahora a partir del 2004 obviamente con la con la reelección realmente es garantizada no garantizada por por hacer a más de políticos sino garantizada porque el pueblo obviamente sí lo ha querido y ha se ha dado cuenta que realmente luis abinader ha venido aquí ayudar a la población dominicana con muchas cosas obviamente que prometió y la ha cumplido un presidente que cumple y ahora con hito visto no realmente sumándose a nuestro partido nos sentimos bastante contentos realmente con ese tipo de dirigente que si vienen realmente a refrescar una buena imagen obviamente de gobierno no solamente a refrescar sino a sumar y a sumar que no es un dirigente cualquiera estamos hablando de uno de los líderes del partido reformista social cristiano el señor ingeniero víctor hito bisonó fíjate francis nosotros que desde un principio que comenzamos en estos quehaceres de la comunicación siempre hemos dicho que nuestros programas siempre estarán abiertos a la comunidad dominicana la semana pasada por lo agitado que estaban por lo lleno que estaba el contenido se nos pasó leer la nota del fallecimiento de un prestigioso médico dominicano de aquí de esta comunidad el doctor Héctor bienvenido Jiménez y por lo menos debemos decir que lamentamos mucho el fallecimiento del doctor Héctor bienvenido Jiménez y que el pasado miércoles 31 de agosto fueron sus sonras fúnebres la cual se llevó en un mapón funeral home perdón la persona que está llamando le pedimos que después de las 12 y 30 estaremos después de las 1 y 30 estaremos recibiendo las llamadas pues si el jueves primero fue ya el sepelio de dicho doctor así que nosotros lamentamos mucho fíjate que él fue médico de mi hija aquí era el médico de ella una figura reconocida a nivel de lo que es la cardiología aquí en la comunidad médica de la de la florida una persona que vino a portar una persona que realmente manejó una clase de deportiva también los peloteros famosos y gente realmente no famosa aparte de médico aparte de médico fue un una persona integrada completamente a la comunidad a diferencia de otro fíjate hay que destacar que fue presidente del cuerpo médico del hospital de la universidad de miami antiguo sedas medical center la más alta posición de esa institución también fue jefe de cardiología director del departamento de medicina y chairman de la asociación americana del corazón del condado de miami de miembro del comité médico ejecutivo y de las juntas directivas de varias instituciones médicas y de la comunidad dominicana en el sur de la florida así que el sur de la florida pierde a uno de sus más dignos representantes de intachable trayectoria profesional y comunitaria se puede decir que en paz descanse el doctor héctor bienvenido jiménez así que bueno y nada y para aprovechar lamentablemente otra información de un fallecimiento de una querida madre de una buena amiga de ana maría segura se murió la madre mariana segura murió realmente el 24 de agosto de presente año y lamentaron profundamente realmente que haya pasado por ese dolor de ver a su madre obviamente ya llevándoselo dios al reino eterno y nadie quiere ver un fallecimiento de un padre y menos de una madre que sabemos que tenía un una 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 complementación con con su hija porque vivían muy juntas y esperamos realmente que ese dolor se le pase y que cuente con nosotros en todo momento si nuestra condolencia a la amiga ana maría segura la verdad que si fíjate francis hubo un acontecimiento en esta semana que aunque uno no quiera tiene que referirse a ese acontecimiento porque realmente están pasando cosas en esta comunidad que uno no las entiende cosas fuera de de contexto fuera lo normal fuera lo común nos vamos a referir francis eso tú tienes mucha si mucha información hay que dar porque lamentablemente yo no pude participar en la actividad me hubiese gustado estar ahí y nos referimos al lanzamiento de manera oficial aquí en el sur de la florida del del plan cenaza para los dominicanos que que vivimos en el exterior realmente un plan buenísimo nosotros lo acogemos con beneplácito pero lo que nos tenemos que referir de manera crítica es a la actitud del señor cónsul el señor jacobo fernández nosotros habíamos jurado no referirnos a ese señor en este programa pero los hechos las noticias y más si nos afectan a nosotros aquí en esta comunidad obligatoriamente es nuestra responsabilidad referirnos a ese tema entonces francis tú que tuviste en esa actividad que está integrado como miembro del indés tú nos podrías dar detalles de cuáles son los beneficios que vamos nosotros a tener lo que acojamos el plan cenaza en el exterior sí pero no sé si el director tiene por lo menos un pequeño vídeo donde hablan de la apertura del plan cenaza y luego de ahí podemos entonces ver aquí tenemos por lo menos una foto bueno aquí vemos realmente la foto eso fue el día de la inauguración un día realmente muy solemne encabezado por el doctor jacín realmente muy muy bonito acto con un pequeño detalle un pequeño detalle que realmente debió ser un poco más abierto esa 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 apertura pero sí es una apertura que estaba realmente manejada por el consulado y y por el espacio físico obviamente se se limitó obviamente a tener una una visita amplia obviamente de toda la comunidad pero sí realmente para cosas así a futuro se les se recomienda realmente que se haga una actividad un evento más abierto en un hotel y se invita obviamente a todo el mundo para que se puedan participar porque esto es realmente historia tener un seguro nacional de salud aquí para el exterior un plan hecho y constituido para realmente beneficiar al dominicano del exterior gracias a la visión realmente el presidente luís abinader y cumpliéndolo así a través del doctor jacín que es el director ejecutivo del plan cenaza realmente nos sentimos contentos aquí la 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 señora tania es la directora de cenaza en la florida en todo lo que tiene que ver la florida se pueden acercar las personas rubirosa si tania rubirosa se pueden acercar a al consulado ahí hay una oficina en el primer nivel pero páralo ahí francis si tania rubirosa es la directora o la encargada la responsable del plan cenaza porque el evento tuvo que organizarlo el consul no porque cuando hay un evento que se hace a través de la de la del consulado realmente el consulado pero perdón perdón vuelvo y te reformulo la pregunta es un evento del plan cenaza si pero recuérdame del plan cenaza hay una persona encargada de ese plan de encargada de dirigir el programa aquí en el sur de la florida la directora encargada como se le quiera llamar porque ahora te lo voy a hacer más directa la pregunta porque el listado que no debió de existir un listado si es una actividad para la comunidad dominicana tiene que ser abierta porque el listado tuvo que confesionarlo el consul y segregar personas de ese listado el listado no sé quién lo quien lo ya llegamos al momento de hacer la pausa pero vamos a continuar con ese tema porque son temas muy delicados y que nosotros no podemos tirarle un paño tibio ni podemos decir que no puede justificar no no hay ninguna notificación así que hacemos una pausa y seguimos con ustedes amigos televidentes muchas batallas pues nada francis para continuar con el tema nos gustaría saber ya hicimos la pregunta sabemos que tú eres una persona muy diplomática que no eres tan aguerrido como algunos de nosotros por aquí pero realmente hay muchas cuestionantes sobre esa actividad y sobre la actitud del consul a mí particularmente me molesta la actitud del consul bueno eso son realmente asuntos de ustedes no 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 pero mira no no espera espera francis perdóname no es esto no es personal ni es asunto mío ni es asunto del consul y mío estamos hablando de que el consul el señor consul es el representante de todos los dominicanos aquí en el estado de la florida con el sur específicamente en el sur de la florida el consul no puede estar segregando esta comunidad más de lo que lo ha hecho tiene dos años en eso así la segregación entonces pero no es una pregunta mira tengo una una llamada aquí que por la importancia la persona que está llamando la voy a coger y no son todavía las 30 una persona miembro de esta comunidad una activista comunitaria que escribió un artículo precisamente lo tengo en que iba y para leerlo adelante buenas tardes carmen rompiendo cadenas te recibe buenas tardes pedrito buenas tardes a tu compañero el co animador del programa el doctor francis buenas tardes a toda nuestra comunidad y laboriosa diáspora permite utilizar un momento para agregar algo a tu atinado comentario que estás haciendo en cuanto al lanzamiento del cenaza en Miami precisamente a través de mis redes una pequeña crítica constructiva valga la aclaración si relación a esta aplaudible iniciativa del gobierno dominicano a través del doctor de Santiago así lo cual vemos con muy buenos ojos porque es de gran beneficio para nuestra comunidad para nuestra gente sin embargo al igual que tú me llamó mucho la atención y ahí es mi crítica de que como es posible que nuestro honorable cónsul jacobo fernández como representante del gobierno dominicano no pudo hacer una labor un poquito más eficiente en el ámbito de promoción y publicidad de esta actividad para nuestra comunidad que debió haber sido abierta y no de manera selectiva para unos cuantos amigos compañeritos del partido y personas genuflesas alrededor de él y personas de la comunidad y ajenas a nuestra comunidad también cuando lo que realmente nos vamos a beneficiar somos todos estos con nacionales compatriotas dominicanos no entonces creo que el consul debe realmente tratar de revisar esa conducta ese comportamiento de cara a nuestra laboriosa comunidad y diáspora de igual modo también hago un llamado de atención a nuestros representantes diputados de ultramar que a mi humilde juicio debieron haber estado en ese lanzamiento en esa actividad y por consiguiente haber utilizado sus redes sociales y su voz para proyectar y dar a conocer esta actividad aquí el lanzamiento de se nace en miami aquí tenemos muy buenos programas locales eh conducido por dominicanos diarios también porque no se utiliza o se utilizó plataformas que llegan a nuestra comunidad que el dominicano común sintoniza un valenzuela un pedrito zuna eh los diarios eh que tenemos de bandera nacional dominicana entonces hay que tratar de corregir esos errores que se vienen dando porque las situaciones internas conflictos internos que puedan ustedes tener como partido y el consulado esos enfrentamientos que no es secreto para nadie que existen no deben trascender mucho menos afectar a nosotros como comunidad hay que corregir eso de una u otra manera porque el éxito de la gestión del consulado aquí es el éxito de la administración del gobierno de luis abinader y me parece que no están tomando en cuenta eso bueno carmen fíjate eh nosotros eh teníamos que en q y vamos a leer el artículo que tú escribiste de manera déjame agregarte algo de manera personal agradezco la llamada a las 2 y 21 de la tarde de ese día martes miércoles de de edual cruz presidente seccional PRM Miami que me llamó de manera personal para invitarme a esa actividad le dije un gracias eh por tomarme en cuenta y dicho sea de paso dicho sea carmen que todo el que me conoce sabe tengo 18 años trabajando de noche y una actividad programada para las 6 de la tarde y que yo recibo una llamada a la 2 y 21 todo el mundo sabe que las mujeres tenemos tomamos nuestro tiempo exactamente entonces le agradezco personalmente a Eduar ese gesto pero eso hay que tratar de corregirlo precisamente precisamente carmen el consulado perdón tiene eh una persona encargada de comunicaciones que a mi que a mi entender es la publicista Sahiel Alcalde Securi una talentosa profesional de la comunicación pero lastimosamente recibe órdenes usted entra a los portales oficiales del consulado ahí en ningún momento se dio a conocer y se proyectó esa actividad programada para acá para Miami en ningún momento bueno carmen una pregunta carmen carmen una pregunta fíjate decía que teníamos en que el artículo que escribiste pero ya como tú ha intervenido pues no lo vamos a leer pero te tengo que hacer una pregunta de lo que está aconteciendo precisamente en este momento allá en República Dominicana que es desconocido ya porque lo vimos por aquí como primicia la juramentación de Víctor Ito Bisonó en el partido revolucionario moderno con todo su equipo con todo su equipo para el PRM y no es un secreto el actual ministro Ito Bisonó fue un alto dirigente y connotado dirigente reformista lamentablemente por situaciones internas que se dieron al seno de nuestro partido surgieron ciertos ciertos inconvenientes impases entre él y la actual dirección del partido y él decidió abandonar el partido lo hizo a mi juicio en este momento como se hace de manera responsable exactamente y de manera responsable lo dio a conocer al país Carmen me deja hacerte la pregunta por favor claro que sí tú sabes que nosotros a veces tiramos preguntas que son buscapié para nadie es un secreto que tú fuiste una alta dirigente del partido reformista aquí en la sesión al Florida Sur y que te ha ganado el respeto y el cariño de propios y extraños y que lamentablemente tú te has retirado un poco de la política con esta noticia de hoy con este acontecimiento te animaría tú volver al ruedo político bueno lo que sucede en el término personal yo estoy ahora mismo un poco alejada de todo lo que es el partidismo político porque el que me conoce un poco más de cerca sabe he estado involucrada y participando de un ministerio cristiano no tanto a eso soy primero también soy dominicana una mujer muy preocupada por mi comunidad por mi país por todo lo que acontece en mi país y de una u otra forma no puedo estar ajena a lo que acontece a mi alrededor en relación a mi país a mi comunidad y diáspora bueno no te puedo decir ni si ni no quizás más adelante me pueda animar o no cambiar de opinión pero por el momento estoy en pausa política algo que nosotros respetamos y valoramos por aquí recibo y aplaudo todo lo que sea en beneficio y en bienestar para nuestra gente sin importar la bandería política si el presidente lo está haciendo bien y considero por ejemplo en torno al lanzamiento de cenaza larimar que para mí es un excelente programa que debe proyectarse para nuestra gente sobre todo para aquellos que somos de bajos recursos hoy es una mujer de bajos recursos no lo niego entonces las cosas no hay que aplaudirlo pero hay que mejorar ese tipo de situaciones que se están dando aquí bueno muchas gracias Carmen por tu intervención el presidente tiene talentosísimos miembros y dirigentes que tienen también muy buenas intenciones al igual que nuestro presidente dominicano Luis Abinader pero hay que mejorar situaciones internas para que no afecten ni trasciendan a nuestra laboriosa comunidad y diáspora un abrazo para todos gracias gracias Carmen muchas gracias por tu intervención la verdad que sí muy edificante y viene la intervención de Carmen Més a reforzar nuestro criterio nuestra posición bueno primero para decirle y darle más información si se ha hablado bastante con respecto a ese tema y si también la directora Tania Rubirosa en los próximos días porque también van a hacer lo mismo en Central Florida van a hacer el lanzamiento oficial también en el consulado de Orlando y ya cuando se termine ese lanzamiento que imagino ahora con esas recomendaciones que se le ha dado para que también haya el consulado obviamente haga una actividad más abierta más inclusiva hacia la comunidad y hacia los dirigentes obviamente comunitarios porque el programa va directamente hacia el dominicano sé que aquí se va a hacer una actividad de exposición de todo el programa y los planes a través de Tania Rubirosa que ya va a estar organizando ese evento y me imagino yo que ya si ese evento teniéndolo en control obviamente la directiva de Senasa va a ser una actividad mucho más abierta bueno yo sigo con mi posición que no debió de ser el consul quien organizara ese evento aunque se le invitara a él aunque se le invitara pero fíjate son instituciones escúchame Francis son instituciones son instituciones independientes Senasa pertenece al Ministerio de Salud Pública pero oye lo que pasa Pedrito recuérdate recuérdate que el consulado es la representación máxima que tiene la República Dominicana no lo discutimos eso no lo discutimos por lo tanto todos los programas absolutamente todos los programas del gobierno se tienen que pasar por el consulado ok que pasen una cosa no puede no puede hacerse ningún evento fuera obviamente de la participación ni de la cosa del consulado entonces si ya después que se haga realmente la apertura de un proyecto cualquiera del estado si ya las entidades pueden obviamente hacer más actividades ya que no tienen que ser bueno pues tú me vas a excusar tú me vas a excusar es la formalidad tú me vas a excusar el banco de reserva donde tú crees que se hizo la apertura en todos los consulados sí pero perdón Francis dame un chancecito perdón Francis está bien que se haga a través del consulado está bien que se haga en el local del consulado un ejemplo lo que nos referimos es a la actitud incorrecta que tome el señor consul eso es otra cosa una manera incorrecta impropia impropia de un diplomático así que hacemos una pausa y regresamos excelente administración y que de la noche a la mañana todo ese esfuerzo todo ese sacrificio todo ese trabajo que se hizo aquí para proyectar y luego en el 2020 ganar las elecciones que la ganamos estoy hablando como perremeísta como dirigente creo que tengo derecho a hacerlo que ganamos de 39 mesas ganamos 39 mesas con un porcentaje por encima del 75% por encima del partido que más cerca llegó que fue el PLD y que todo ese trabajo de la noche a la mañana por una persona que debió ser la menos llamada a hacer lo que está haciendo ese esfuerzo ese sacrificio ese trabajo haya quedado relegado a un segundo o tercer plano que ya nosotros los dirigentes del PRM aquí no somos nadie porque este señor vino indispuesto vino con un chip en la cabeza de joder y escúseme el término de joder al PRM aquí en la sesión al Florida Sur cuando es lo que tiene que trabajar para la comunidad para todos los dominicanos ya van dos veces tuvimos aquí una oportunidad de oro maravillosa que yo creo que es la primera vez en la historia que un embajador en este caso una embajadora de República Dominicana visita el sur de la Florida y que hizo él con esa invitación que hizo él con la presencia de la señora Sonia Guzmán aquí que secuestró la información secuestró la actividad invitó de manera subresticia a algunas personas a los genuflesos a los lambicones que tiene él y no tuvo ni siquiera la dignidad la delicadeza de informárselo a la dirección del PRM aquí en la sesión al Florida Sur y fue un desastre la participación que ella misma en público tuvo que quejarse y ahora mira lo que hace con ese programa con un programa bellísimo el plan larimal de Senasa oye lo que dice Carmen Mez que a las dos y pico de la tarde porque Eduard Cruz la llamó ella se enteró y todo el mundo aquí sabe quién es Carmen Mez a nivel de trabajo comunitario independientemente de su simpatía política porque aquí no se invitó a una Milagro Suárez porque no se invitó a Rosa Sosa porque no se invitaron a todos los dirigentes comunitarios que existen aquí porque no se hizo una comunicación abierta porque hubo que hacerlo en el local del consulado cuando todo el mundo sabe primero que hay incomodidad para conseguir un parqueo que es prácticamente inaccesible a las personas que no conocen bien esa zona donde está ubicado el consulado y segundo en el local del consulado no caben más de 30 personas porque no se hizo en otro lugar porque el consul hubo que pasarle la lista obligó a que Tania Rubirosa le pasara la lista y lo digo responsablemente y que me desmienta que le pasara la lista de la persona que ella había invitado y de esa persona le empezó a segregar no te sacó a ti porque tú eres miembro del IDD pero sacó a Pedrito Osuna sacó a dos y no lo digo porque me haya sacado a mí porque si yo hubiese querido ir yo voy por encima del consul de quien sea porque ese local es de nosotros los dominicanos ese local no es del consul sacó a Eduard Cruz sacó a Richard Montilla todo el mundo lo sacó de la lista y tú crees que eso está bien del consul entonces ¿a qué fue que él vino a destruir al PRM? si eso es pues yo lo felicito que lo está logrando lo está logrando y sin embargo en la comunidad dominicana que es lo que más nos interesa a todos le ha dado de lado eso no se promocionó por ningún lado por ningún lado se promocionó esa actividad una oportunidad única única y que beneficia a todos los dominicanos nos beneficia a todos principalmente a los de menos ingresos que por no sé Frank no ha dado los detalles Francisco de cuánto es que se va a pagar mensualmente y cuáles son los beneficios que vamos a tener nosotros los dominicanos si nos enrolamos en el plan Senasa Larry Magno bueno el plan Senasa según la información que tuvimos en ese día que estaba hablando el doctor Hassin va a tener un pago de 35 dólares mensual mensuales realmente un pago bastante muy bajo realmente para el beneficio para lo que se paga que un seguro médico eso es regalado claro y el beneficio que va a tener es un seguro que tiene la cobertura a nivel nacional de todos los hospitales y todas las clínicas privadas sin importar algo muy especial que va a tener el seguro que no va a tener un copago tú sabes que muy bien a veces tú puedes ir a una clínica y la clínica te hace un procedimiento de ejemplo un millón de dólares pero cuando ven que tú tienes un seguro te ponen un millón trescientos mil para meterle meterle el copago de los trescientos mil tú sabes que es una práctica soy médico soy médico y lo digo con propiedad porque eso se usa en todos los lados y aquí en Estados Unidos ni hablar que es el país que más practica ese tipo de malas prácticas a nivel económico para quitarle el dinero a los seguros pero no va a tener ese copago que es algo muy importante va a ocurrir cualquier tipo de enfermedad cualquier tipo de enfermedad si tiene menos de setenta años va a tener el pago de treinta y cinco dólares si tiene una persona de setenta años en adelante va a tener un pago entonces de sesenta o sesenta sesenta o setenta dólares pero algo muy importante muy importante ahora lo hay francés una pregunta y no sería lo inverso porque si por ejemplo yo tengo más de setenta años yo tendría que pagar más dinero oye lo que pasa todo en la vida es un carácter económico una persona una persona de setenta años tiene mucho más colmo colmo se me olvidó tiene más riesgo más riesgo más riesgo de enfermarse tiene mucho más más patrones ahora lo entiendo y va a consumir mucho más un seguro y si solamente obviamente el seguro se llena con personas así al final el seguro no tiene cobertura a nadie el seguro se cubre obviamente con las personas sanas económicamente para poder obviamente darle cobertura a aquellas personas que lo necesitan pero algo muy importante pero tú tener un seguro así de esa magnitud a ti te hacen chequeos médicos no importa si tú eres una persona de treinta y cinco años de cuarenta o cincuenta y si tú ves en riesgo a ti no te dan seguro la ventaja que tiene este seguro es que a ti no te hacen chequeos médicos previos para inscribir es abierto abierto totalmente es abierto totalmente igual para la persona obviamente anciana que pueden ya ir con una enfermedad mórbida muy alta esa persona también no tiene que hacer ese chequeo yo se inscribe y ya a partir de los seis meses van a tener cobertura total entonces estamos hablando realmente un programa y un plan diseñado exclusivamente para el dominicano del exterior gracias a la visión del presidente Luis Abinader y a la ejecución del doctor Jacín realmente yo creo que esto ya algo que lo necesitamos y gracias por obviamente ese seguro yo sé yo sé que el cónsul ve este programa aunque no quiero admitirlo fíjese señor cónsul como aquí lo estamos promocionando esa actividad de manera gratuita a mí nadie me ha enviado una nota yo como director y productor de este programa a mí nadie me ha llamado a decirme mira quiero que diga esto si me puede hacer el favor nadie yo me he enterado así por los artículos que he visto que han escrito en las redes por las informaciones que me han llegado que el cónsul agarró la lista y empezó a sacar gente ahí porque ese consulado fue el que lo construyó eso es patrimonio de él lo construyó con su dinero y que le impide a cualquier dominicano que quiera visitar vamos a acelerar el programa porque ya no queda no 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 escúchame fancy es un tema de mucho interés es un tema de mucho interés para la comunidad dominicana y nosotros no podemos decir que no es importante fíjate ya van dos veces que pasa vuelvo y lo repito primero fue con la visita de la honorable embajadora Sonia Guzmán que lo tuvieron en secreto ahora pasó con Senasa mañana con qué pasará porque eso es lo que nosotros queremos evitar señor cónsul usted se debe a esta comunidad usted está ahí por nosotros los perremeditos que nos bajamos a ganar unas elecciones y le agradecemos al presidente que lo haya nombrado usted como cónsul pero usted lo está haciendo quedar mal al presidente usted no le está haciendo daño a Eduard Cruz ni a Francis Martínez ni a Pedrito Zuna ni a Kelvin Acosta usted le está haciendo daño al gobierno y al presidente porque usted le está creando una mala imagen usted ha venido a destruir aquí con los pies lo que nosotros hicimos con las manos señor cónsul o usted cree que es fácil bajarse aquí durante cuatro cinco o seis años a proyectar una figura de un candidato presidencial y llevarlo a la presidencia de la república para que usted en dos años venga a destruir todo eso no señor cónsul usted está mal usted tiene que revisarse usted tiene que cambiar de actitud usted no es nada más de un grupito de lambicones que tiene detrás de usted que lo están mal aconsejando y lo están haciendo quedar mal lo están haciendo quedar mal o será que usted mismo se está haciendo quedar mal porque usted tiene que tener cerebro propio usted no puede tener cerebro alquilado usted tiene que saber lo que le corresponde como cónsul como diplomático y como representante del presidente y del gobierno dominicano así que yo concluyo ahí Franz bueno nada vamos a continuar con el programa Félix para que ponga la variedad de las noticias de los resumen que ha tenido la jornada presidencial durante esta semana anterior en el año 2022 con los avances que muchas áreas ha tenido la república dominicana tú ir a una calle y que no tenga ni tubería de agua ni caseras y contene y si no tiene ni aceras y contene ni tubería de agua no tiene asfalto tampoco la verdad que eso es inaceptable y es la primera inversión pública que debería hacerse ahora estamos haciendo y ahora vuelve otra licitación de asfalto y al año que viene va a ser el año que estamos haciendo unos planes para hacer más acera y contene y asfalto que jamás se haya hecho en el país el play de béisbol que solicitaron yo quiero Antonio que tú hagas un presupuesto para nosotros entonces hacerlo por la vía del ayuntamiento y darte los recursos así vamos a continuar como hemos hecho en todo este año donde se ahorra llevándolo donde la gente lo necesita esa es la administración que hemos llevado y por eso mucha gente dice no y de dónde sacan esas obras que eso no va a ser bueno el que quiera ver obras que nos caiga atrás cuéntalo ahí no no ahí tú ves el presidente realmente se va a invertir alrededor de un mil trescientos millones de pesos para la capital en el distrito nacional en el distrito nacional para hacer realmente ese plan de hacer y contenes y también para mejoramiento de las cañadas que es un tema que ya se ha trabajado bastante en la república dominicana y más esas cañadas que están obviamente desembocando en el río Osama y ese y todo y cuando tú arreglas todas las cañadas obviamente tú arreglas todas las casas que por ahí obviamente colindan obviamente con esa proximidad y eso le va a ayudar a darle una mayor belleza y una mayor salud obviamente a lo que es el distrito que tanto lo necesita también realmente ese programa de asfalto que es con una licitación que se está haciendo obviamente abierta para los ojos de todo el mundo y el control de todo el mundo que gracias a Dios ya en esa parte no ha habido ningún escándalo obviamente a nivel de obras públicas un ministerio que está haciendo un trabajo enorme a nivel nacional dando la oportunidad a todos los constructores con una licitación abierta participando realmente hay que darle un aplauso al ministro de linda ascensión sobre el trabajo que está haciendo obviamente en el frente de ese gran ministerio un ministerio que anteriormente tenía muchos problemas en otros gobiernos muchos cuestionamientos en otros gobiernos pasados y vino realmente de linda ascensión a darle una imagen fresca a ese ministerio como lo está haciendo ahora por lo menos no tiene un expediente del asfalto caliente de linda ascensión imagínese no realmente me acaba de escribir el señor Rafael Valdés quien es director de educación del PRM y me refresca la memoria con el caso de Infotec que también pasó lo mismo el lanzamiento de Infotec aquí en el sur de la Florida primero que no tuvo el consul aquí pero dio órdenes de que era un grupo selectivo se invitó solamente como 10 o 15 personas al lanzamiento de algo tan importante para los hijos de nosotros que vivimos aquí en el exterior que es la capacitación técnica que el Infotec lo está haciendo a nivel general en el exterior entonces ya es demasiado honestamente es demasiado lo que está haciendo este señor el daño que nos está haciendo a nosotros no como dirigentes del PRM sino como miembros de esta comunidad es decir le está dañando a la comunidad dominicana y nosotros que habíamos dicho que no nos íbamos a referir más al tema del consul porque debíamos dejarlo a ver si él cambia actitud pero vemos que no que él es demasiado altanero demasiado prepotente demasiado arrogante director hay otras noticias que tenemos más hacia adelante de muchos eventos vamos a la pausa y regresamos con esas noticias bien señoras y señores estamos de regreso con ustedes en este subprograma preferido de todos los domingos rompiendo cadenas les recordamos que este programa llega a ustedes a través de Ozuna Promociones Corporation y que es transmitido por la plataforma digital más moderna y más completa de todo el sur de la Florida tvhispanish.com bueno no hay hay una foto ahí que sería bueno que el director la suba y así vamos a hablar aquí vemos la primera aquí vemos obviamente la presencia del director del INDEX en Miami el licenciado Richard Montilla también con el director ejecutivo nacional del INDEX en República Dominicana Carlos de la Monta y su subdirector obviamente Asencio ahí vemos realmente una actividad muy bonita que se hizo en los bajos de Jaina hay otra foto más adelante si el director la puede presentar ahí se ven que se está haciendo una actividad en un play de niños se hizo un donativo bastante grande a 12 equipos de juveniles se les dotó obviamente de todos los equipos deportivos a los 12 a los 12 equipos también se les dotó de uniformes es una actividad que está llevando el INDEX de Miami hacia la comunidad de Jaina una actividad que realmente la llevó y la presentó Cristian Sánchez y Soledad Cruz para que ese evento fuera logrado es un evento de vinculación en comunidad que lo que se hace es ¿y cuándo vamos para Yamasa? bueno sí lo que se hace es que se está eligiendo una comunidad el año pasado fue San Francisco Macorís este año le tocó a los bajos de Jaina y lo que se pone como objetivo es que todas las comunidades de un pueblo que se vaya a elegir un ejemplo si el INDEX en Boston ve una comunidad que quiere ayudar y le dice bueno vamos a elegir a San José de Ocoa entonces busca a todas las personas de San José de Ocoa que viven en Boston para que puedan ayudar a hacer un evento es muy buena esa explicación muy buena actividad es muy buena actividad que se está haciendo es decir que el INDEX desde aquí desde el sur de la Florida o desde el exterior trabaja para ayudar a las comunidades pobres de República Dominicana pero vinculando a la de origen que es la de aquí sí pero Francis hay que hablar con el INDEX porque aunque nosotros hemos dicho que este programa es de la comunidad pero que las cosas deben informarla previamente y que también dejen caer algo porque este programa no es de gratis que se pasa no porque esa es la verdad también que que se pongan de acuerdo con la publicidad porque hasta ahora nosotros nos hemos cobrado un centavo de publicidad y pasamos todo todo lo que nos envían nosotros lo pasamos por aquí a todo el mundo es una actividad del INDEX yo no le he dicho ni a ti ni a Richard ni a Crita ni a Soledad no tiene que pasar tanto para nosotros no 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 esto es gratuito pero también deben entender que aquí ya cuando llega el lunes ya me están tocando la puerta así mismo así mismo así que nada no yo aplaudo aplaudo esa iniciativa de verdad que sí la saludamos con beneplácito porque también nosotros que que no vivimos tan bien por aquí pero que tenemos ciertas facilidades que allá no las tienen nuestros conciudadanos pues debemos también de acordarnos de ellos claro claro una buena actividad y que bueno que lo hayan logrado se ha logrado con ese objetivo obviamente de impactar a muchos de los niños y gracias a todas las personas que hizo su donativo aquí a los haineros que realmente fueron bastante que ayudaron a que ese evento fuera un éxito también vemos unos reportajes que tiene ahí en Qt nuestro director sí pero antes de esos reportajes Francis debemos de hablar de un tema que está bien caliente allá en República Dominicana tú hablaste de impactar pero de impacto ha sido el corredero que se ha armado por los predios del PLD y sus ex funcionarios el caso de Donald Guerrero como lo habíamos dicho anteriormente es un caso que pica y se extiende hasta ahora hasta ahora la sumatoria va por más de 20 mil millones de pesos 20 mil millones de pesos defraudados del erario público y la calculadora da para eso bueno yo no sé si fue que se rompió pero se paró ahí en 20 mil pero se dice que hay más que asciende a una cantidad hay una proyección según algunos expertos en la materia economistas de que puede que sobrepase los 50 mil millones de pesos el desfalco que hizo ese señor eso quiere decir que por eso que el presidente Elvia Binader cuando llegó al palacio no encontró un peso en la arca nacional no en bancarrota el estado pasó como si fuese cuando Trujillo se fue corriendo bueno la familia de Trujillo se fue corriendo que se llevó hasta el jabón esta gente yo diría que no peor yo diría que fue peor lo que hicieron increíble no sé yo decía la semana pasada que no sé qué es lo que va a vender el PLD para las elecciones del 2024 cuáles van a ser las promesas cuál va a ser su su lema de campaña pero qué promesa Pedrito bueno no pero se puede se puede pero por ahí anda Leónel Fernández se puede inventar más cosas después de 16 años 20 años gobernando y prometer más cosas pero Leónel Fernández anda por ahí prometiendo porque él se está calladito debería estar calladito a nadie que prometiendo que él va a ser el próximo presidente de la República Dominicana pero hay muchas cosas que él tiene que explicar a los votantes porque ya no estamos en la época de los años 60 los años 70 que no existía la tecnología no existía YouTube no existía Facebook no existía nada de eso ahora el que quiera saber quién es Leónel Fernández más tiene que meterse a Google o buscar en YouTube y saben quién es Leónel Fernández si quieren tener un voto de conciencia yo entiendo yo entiendo que cuando tú engañas a una población por primera vez obviamente te engañó obviamente la persona que te engañó cuando tú lo elegiste pero si una persona te le da un segundo chance el culpable de que te engañes fue la persona que votó de nuevo por ti pero si se va a una tercera ocasión entonces tú lo que eres un pueblo masoquista oye lo que pasa fíjate los pueblos no son masoquistas digo yo no sé lo que pasa es lo que pasaba anteriormente era que como no existía la tecnología no existían este tipo de plataformas no existían las redes sociales pues por ejemplo Balaguer ganó las selecciones vamos a decir que ganó las selecciones en el 1966 en el 70 se religió de nuevo que sucede que del 66 al 70 los niños que tenían 9 años no votaban en el 70 tampoco pero ya para el 74 votaban pero ya desconocían lo que pasó en el 66 desconocían lo que pasó en el 70 y ya cuando eran mayores de edad pues podían votar con un discurso bonito como el que tenía Balaguer pues votaron por él en el 74 y así sucesivamente pero ahora no ahora cualquier muchachito te agarra de 9 años te agarra en Google y dice déjame ver quién es Leonel Fernández que habla tan bonito y se mete ahí y sabe quién es Leonel Fernández entonces tú acabas de decir que realmente todo el mundo a nivel de proyectar lo correcto y lo no incorrecto tiene que sustentarse a través de los medios a través de los medios y nada estamos aquí para eso realmente le damos el espacio a todas las personas que quieren proyectarse puede hacerlo a través de Rompiendo Cadena a través de nosotros en nuestra cadena y nos sentimos contentos con eso pero claro ya para concluir ya llegamos al final del programa Francis te damos las gracias por estar aquí una vez más con nosotros tú eres parte de este programa es parte de la producción parte de la dirección de la conducción del programa así que muchas gracias Francis a los amigos televidentes le damos las gracias y 30 segundos Francis nada sencillo no mire para atrás así mismo yo como siempre le digo será pues hasta el próximo domingo y buenas tardes buen provecho para todos